1, 2, largo 1, 2, largo Le escondo dos veces 1, 2, giro 1, 2, giro 1, 2, giro Muy bien Muy bien Ok, comenzamos con el primero Ambos Tres veces, vas, vas Le cojo balón Go Ok, cambio de mano Tres veces bien picada Bien picada hasta tres veces Ok 1, 2, 3, 4 Va, va y recojo Me adelanté, me adelanté Vámonos Muy bien, muy bien Ok Ahora viene el que pica Ok 1, 2, 3 Bola Recojo Con la misma mano recojo Ok Vámonos 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 Sube, sube Bien 1, 2, 3 Duro, duro, duro Suelta la bola Suelta la bola Suelta la bola Bien, ahí Vámonos Bien Muy bien Vamos, vamos Vamos, vamos Una más, una más Una más Pienso con Kevin Puedo el balón Estacionario Ok Voy a picar ese balón aquí Firme Espera las piernas Ve Gradualmente Baja y aumentando Aumentando Se te va la bola Duro Pica, pica la bola Setea los pies Seteame los pies Seteame los pies Seteame los pies Vuelve para atrás Vuelve para atrás Vuelve para atrás Ahí, sigue, sigue No, no pares No pares tú No pares tú Tú busca a relocalizarte Ahí Duro Ok Quieto Cuando sientas Algo Vamos a detenernos Te empujaron Pa Oh Pa Uno Uno No vas a mover los dos Vamos a ver si lo hacemos Fuerte Ahí Setea Ya te estoy llevando Ya, ya Uno nada más Echa para acá Sigue, sigue Sigue Vamos, vamos para el lado Pica la mano Sube la mano Sube la mano Ahí Vamos 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 Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Muy bien Está bien Balones Uno bien bajito Fijo con la derecha Bien bajito Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Raciona, 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 pase bueno, este pasa tiene que venir bueno, hacia mí, pasa bien, pasa, sube, sigue, 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 está bien, con un balón Kevin, que tú quieras. Haz lo que tú quieras, no me interesa, voy a hacer aquí, 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 cuando yo te pase el balón suelta a la que tiene, me la hace llegar a mí, o sea, cuando yo te llego a la suerte que me la pases a mí, vámonos. Sigue, sigue, sigo, recibe bien, sigo Sigue, sigue Compadre, a largo cuando reciba Sigue, sigue, bien Sigue, sigue, sigo, bien Ya lo cogimos, sigue, bien Vamos, bien, está bien Luego vamos a reaccionar a esa ayuda que viene Luego de dejar pegado a esa trampa que ya pase Ejemplo, aquí Voy a sellar con la un balón Ok, duro aquí, duro, duro, ok Tire, acá, para acá Ok, voy aquí, igual trampa Un, dos, ok Un, dos, tiré Para allá voy en cruce, para acá vengo en bastón Con esa Kevin Vente, vete para acá 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 Vamos, vamos Ajusta, 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 ajusta Dos más, dos más Uno Sigue, sigo, sigo Dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sigue, sigue, sigue Vamos Vamos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, una más, una más, una más Ok, el ejemplo a la meta Ok, ve aquí Cambia azul, no Ah Aquí, ok Cámbiate Sí Pero vamos a viajar así, mirando lo que te dé y que estire la mano La bola no la va a tocar El hombre grande que sea, la bola no la va a tocar Cambia, lo llevo Ok, un poco más, viaja un poco más Para mí Para mí Viaja un poco más Para mí Viaja un poco más Viaja Kevin, viaja Kevin, fin de error Ahí Ahí Ahora vamos a ir, pa Ok, importante Ya, ya Todavía te Me detengo Move Voy Voy Ok, mirando para acá Voy 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 Ambil Ah Kaya que 3 3 1, 2, bien, ahí, vamos, venga, vamos, vamos, se formó, se formó, vamos, vamos, 1, 1, 2, 3, giré, baby John de tabla, llévalo, 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 bien, fino, vamos, vamos, situación de un high peak, ¿verdad? No, normal, Kevin defiéndome a mí, ok, hazme el peak, si él lo pasa, si él lo pasa por encima, ya aquí cuando yo pase, yo no puedo pasar tan despegado porque entonces va a pasar muy libre, espero si paso aquí y Kevin pasa, sígueme detrás de mí, sígueme detrás de mí, aquí y voy a esperar que el que me hizo el peak vaya bajando, cosa de que un drill más, ah, aquí, voy a hacerlo, ok, pero rápido, rápido que pase, lo que quiero es, pie aquí, aguanta un poquito aquí, sí, pasa Kevin, pasa Kevin, ah, ah, aquí, ok, vamos a hacerlo, yo hago el peak, pasa, ahí, ahí, bien, vuelve, vuelve, cambia, una pausa, así, parece en seco cuando lo veas, llegas aquí y pongas la mano quieta aquí, aquí, lo tengo aquí, ahí, pa, no debe haber problema, bien, despacho por B, ahí, bien, buena Kevin, muy bien, dos, tres, picada, picada, cuatro, mirad ahí, terminamos, bien, seis, cinco, se acaba,